El hecho que mejoremos, que se reduzca a su máxima expresión los índices delictivos, siempre va a ocurrir que se presente un hecho, un hecho delictivo. Ahora, ese hecho delictivo no lo podemos exacerbar. Pero sabemos que hay un punto de impunidad total, o por lo menos en un 90% señalado por los mismos informes de la Fiscalía. Pero eso ya tiene que ver con una crisis de valores. ¿De valores y de instituciones o no? Bueno, es que las instituciones forman parte del sistema. Gobiernos, oposiciones, instituciones, oposición, partidos políticos. Yo hace rato te mencionaba la crisis para el sistema político venezolano de que nosotros tenemos más de 10 años sin una oposición seria, sin una oposición pensante, sin una oposición capaz de articular, de elaborar y de presentar al país una propuesta. ¿Pero qué tiene que ver eso con la pregunta sobre la impunidad? Eso tiene que ver, eso es un reflejo de las crisis institucionales. Los partidos políticos de oposición, de gobierno y de oposición, afecto, o de oposición también son instituciones del sistema. No podemos ver eso porque se ha ido más hacia una discusión ideológica y no hacia una evaluación real de la crisis que tiene el país en diferentes áreas. ¿Cómo construyes tú una política real si no tiene un fundamento ideológico? Tú primero piensas y después actúas. ¿Pero cuánto tiempo se tiene pensantes? Tú antes de ir a la cocina primero tienes hambre y evalúas. Pero se supone que se debe pensar y actuar. No pensar y no actuar. La revolución bolivariana pensó, elaboró durante muchos años, construyó un proyecto de país, lo plasmó en una constitución, se lo presentó al pueblo, mayoritariamente y democráticamente fue aprobado. Para construir un sistema político se amerita, se necesita esa contraparte. Y esa contraparte la constituyen instituciones, partidos políticos que no comulgan con ese proyecto pero que están en la obligación, en su deber de elaborar una contrapropuesta para presentárselo a los electores. Y esa es la gran falla de la oposición en este país y sigue siendo la gran falla del señor que estaba hablando. Hablando soquetadas además porque cuando tú analizas su discurso es un discurso absolutamente vacío, lleno de títulos, sin explicar ni llegar a lo concreto con respecto a nada. ¿Por qué? Por una simple razón, porque no está sustentado un proyecto político. ¿Pero es falla de la oposición o falla del gobierno? No, no, el gobierno asume su falla como el compatriota Maduro en sus discursos reiterados lo ha dicho y ha explicado la falla. La oposición debe asumir, debe tener la moral, que creo que no la tiene, de asumir que han fallado durante más de 10 años en eso y eso ha generado una crisis institucional política en el país. No hay una crisis institucional por lo que hay actualmente. Vamos a tener llamadas. Bueno, pero te estoy diciendo que el sistema político se constituye... Pero más allá de la oposición... El sistema político no lo constituye el gobierno, Yaxu. Ni el gobierno ni las instituciones afectan al gobierno. El sistema político lo constituye ambos, gobiernos y oposiciones, con sus respectivas instituciones. O sea, no se sustenta sobre uno. ¿La crisis que hay en el país es responsabilidad de quién? Todo esto se vino a peor cuando la oposición se retiró de la Asamblea Nacional y todo eso generó toda una crisis institucional que jugaba a qué? Jugaba a hundir al país en un caos. O sea, que reconoce que el hecho de que no diga la Asamblea Nacional, que no diga todas las instituciones que logró ser un solo factor, es lo que ha generado la crisis. Y gracias al presidente Chávez, porque ningún otro hombre en este país hubiese logrado hacer eso, con esa tremenda crisis institucional, por irresponsabilidad de los partidos de oposición, gracias al liderazgo del presidente Chávez, logró recoger los vidrios y evitó que este país cayera en un foso institucional.